Me necesitan las aves paraditas ni se asustan Al comienzo había solo una, después aumentaron a dos, después fueron cuatro Ahora vemos cinco de estas Y ni se asustan Hola gente bonita, ¿cómo están? Yo aquí como muchos de ustedes sin poder viajar, es algo que tanto nos gusta Por estos tiempos estoy haciendo edición de viajes que hice antes de la pandemia para mostrárselos Y así tener un poco de datos de que hacer cuando pase todo esto Mi nombre es Silvia de la Reyes Verona de Cultura Golpe Tierra Y en esta ocasión les voy a presentar seis cosas que pueden hacer en supe una vez pasada la pandemia Lo creerán una locura pero en mi top seis he puesto el despertarme cada mañana con el canto de los gallos Miren, de verdad, porque mira, cuando uno vive en la ciudad, ustedes saben bien que viven en la ciudad Te despiertas estresado, tienes que poner la alarma, ¿no? Porque muchas veces pues por el trabajo y por los otros quehaceres y deberes de la ciudad, ¿no? O pones un noticiero y te están pasando noticias horribles que ya te estresan al comienzo del día En cambio en el campo no, tienes la oportunidad de levantarte con el gracioso canto de los gallos Y sobre todo acá en el norte chico no es que cante solo un gallo como a veces nos cuentan en las fábulas, ¿no? Te levantas con el canto del gallo, ¿no? Acá son muchos gallos porque, claro, en muchas partes de la costa de nuestro país existe esta tradición de la crianza de gallos Y las peleas de gallos que, claro, no son de mi particular aprecio, pero sucede, ¿no? En el norte chico en particular hay muchos galleros Entonces, no es que te despiertes de solo gallos, sino un coro de gallos Y eso, la primera vez que yo lo escuché, me pareció súper divertido En mi top 5 está apañar frutos del árbol No hay nada más divertido y más rico que comerte los frutos que produce la tierra Y directamente de los árboles, es súper divertido y, pucha, la fruta sale deliciosa En mi top 4 está la visita de las golondrinas A eso de cuando está la caída del sol, vienen y pueden revolotear sobre tus cabezas un montón Además, lo más interesante es que estas aves preciosas, pequeñitas, son muy trabajadoras y hacen sus propios nidos Pero lo curioso es que son de barro, a mí me parecieron, wow, unos aramistas naturales geniales En mi top 3 he puesto a los riquísimos tamales En Barranca es una tradición hacerlos, tienen un modo distinto que en Chincha, que en Lima Bueno, cada región tiene su estilo Sobre todo en Supe, en los mercados, van a encontrar muchos puestos en donde venden desayunos económicos y contundentes Acá en este especial les vamos a mostrar un poquito cómo los locales hacen su tamal para su propio consumo Es al estilo barranquinense y de verdad son deliciosos Así que si vienen al campo y pucha, tienen la oportunidad de consumir algo que la propia gente hace para su propio consumo Además, porque no lo vende, aprovechen los más En mi top 2 he puesto las hermosísimas playas de Supe Pero en especial les recomiendo Caleta Vidal, que es mi preferida Por muchas razones, ¿no? Una es porque se van a poder bañar en un agua que es realmente limpia Donde concurre el mar y el río Dos, porque van a poder apreciar muchos tipos de aves para los amantes de las aves Eso va a ser magnífico Y además de especies marinas que están allí, de bañas alrededor de ellas o con ellas Y tres, porque además, esa caleta tiene una importancia, un valor histórico Ya que era una de las playas preferidas donde veraneaban intelectuales Como José María Arguera, como Blanca Varela Y bueno, a mí eso me emociona mucho Es de verdad, siempre cuando vengo al norte de Chico, Caleta Vidal Es un punto fijo si yo quiero ir a las playas Bueno, les cuento que en mi top 1 yo pongo a la ciudadela de Caral Siempre yo estaba así poniendo entre, uy, no sé, las playas Que me encantan mucho a mí Y la civilización de Caral, pero en realidad O sea, sería injusto no darle la importancia que tiene para la cultura de nuestro país ¿No? El ser, este... La civilización más antigua de América y una de las más antiguas del mundo Solo decir eso Ya denota la importancia que tiene y que no puede pasar de ser percibida Traten de visitarlas Si ustedes están en Lima no tienen excusa porque están súper cerca Además, ayudan a, digamos, al negocio local Porque dentro del proyecto se ha hecho que la misma gente venda sus artesanías Preserven, digamos, esas formas ancestrales, ¿no? De hacer canastitas, de hacer otro tipo de cerámicas Y también porque los guías son locales Se ha hecho un programa en donde es obligatorio que el visitante vaya acompañado de guías locales Uno, por preservar bien, digamos, todo el área arqueológica Y dos, porque genera trabajo para los jóvenes del lugar Así que no hay excusas, visiten Caral Bueno amigos, muchas gracias por haber visto este especial La verdad que en cuestión de turismo en el Norte Chico todavía hay mucho que hacer Pero es muy interesante tener en cuenta a la gente que ya ha venido aquí de visita Vean videos, ¿no? Para que puedan guiarse y puedan tener un recorrido bonito Cuando no tengan mucho tiempo y ni mucho dinero Lo bonito de todo esto es que es económico Y es muy divertido si encuentras realmente el gusto en las cosas que son más simples ¿No? Es importante hacer turismo No importa si es turismo de agencias, turismo vivencial Todo tipo de turismo es válido Lo importante es conocer más nuestro país y a su gente El modus vivendus Porque solo así vamos a poder entendernos entre nosotros En esta diversidad tan amplia que tenemos en el país Más tolerancia, más respeto está en el conocimiento Y ese conocimiento, parte de ese conocimiento se logra justamente visitando, viajando Yo solo he estado tres días aquí, me voy con penita Pero espero volver en otra oportunidad y seguir descubriendo esta parte del Norte Chico Que me parece fabulosa Bueno, conmigo será hasta la próxima oportunidad Cuídense mucho Bueno gente, espero que les haya gustado este video Y ya saben, no olviden suscribirse a mi canal Y darle like a los videos para que así corran y corran Y podemos seguir difundiendo las magníficas cosas que hay en nuestro país Nos vemos hasta la próxima Chao